Desde el pasado mes de octubre, las personas mayores del municipio de Mislata disponen de una serie de talleres y actividades que el Ayuntamiento ha puesto en marcha a través del programa Formación Senior. Uno de estos talleres es el de dibujo y pintura. El principal objetivo es, sin duda, que ellos compartan una experiencia después de la jubilación y conocer a otras personas, tener aficiones comunes y yo diría que como segundo plano es aprender a pintar. Es una excusa más para hacer cosas bonitas, pero que sobre todo entre ellos. Esta actividad, de carácter gratuita, se realiza en la fábrica de Mislata los lunes, martes y viernes. Cada año se proponen unos temas sobre los que pintar, que después se expondrán en el mes de mayo en el Centro Cultural del municipio. Van a salir cuadros con muchas ventanas, sobre todo a través de la ventana, la visión de cada uno, de una interpretación de un cuadro a través de una ventana. Y el otro es como el arte del café y todos los personajes tienen o aparece una tazada de café. Los alumnos que participan tienen diferentes niveles. Para algunos es su primera vez y para otros, en cambio, es una oportunidad para mejorar y superarse en este arte. Nunca he pintado. La verdad, si digo la verdad, nunca me ha gustado, nunca he tenido esa intención. Pero siempre estaba garapeteando en las libretas. Y cuando me jubilé, pues decidí, digo, vengo a clase, pero sin ninguna noción de nada. Y disfruto como una niña. Me encanta. Siempre voy por la... Antes no miraba a la gente, ahora la miro, la observo. Ah, esto tiene estos rasgos. Voy aprendiendo. Y me siento muy, muy, internamente muy llena. Porque me ha gustado siempre dibujar y pintar. Empecé a aprender dibujo en la Escuela de Artes y Oficios cuando tenía 14 años o 15. Luego continué, iba también a clases de pintura. Y cuando me casé lo dejé, porque ya con los niños y todo, he estado muchísimos años sin pintar. Domino mejor esa técnica y resulta más fácil a la hora de dibujar, no tan realista. Entonces la encáustica me gusta. Y he pintado siempre con la encáustica. Pues yo venía porque esto es una asignatura pendiente mía de toda la vida. Porque cuando iba al colegio, hacíamos una redacción y había que dibujar algún personaje y me quedaba sin papel. Y entonces ya, ahora cuando ya me jubilé y tal, y tenía tiempo, digo, pues voy a ver. Y la verdad es que hay cosas, dibujos y tal, y las pinturas con la ayuda de la profesora, pero que me sorprendo yo. Pues me gusta mucho el paisaje, las flores, las caras no me gustan. Porque me dan miedo, me parece que no voy a ser capaz. El taller, que trabaja las técnicas del óleo y el acrílico, finalizará el mes de junio. No obstante, los interesados pueden matricularse acudiendo a la oficina del mayor e incorporarse en cualquier momento del curso. Además, también se realizan en la fábrica otras actividades como las tertulias literarias, inglés y cursos de informática. Una oportunidad sin duda para aprender y pasar un buen rato.